¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Azulcremas? Esta es la segunda edición de Hablando al... Aquí hablamos y desmenuzamos un poco todo lo que pasa con el América después de cada partido y previo a cada partido. Bueno, como ya les he dicho, no se olviden de descargar la mejor aplicación del fútbol internacional y obviamente nacional. ¿Cómo se llama? Se llama OneFootball. Esta aplicación les dará todas las opciones para seguir al Club América y a todos los equipos que a ustedes les guste, ya sea el Real Madrid, ya sea el Barcelona, o ustedes seleccionen su equipo y les llegarán todas las noticias, todas las notificaciones de traspasos, rumores de traspasos, el minuto a minuto de cada partido, los goles, solo lo pueden encontrar en OneFootball, está disponible para iOS y Android. Es completamente gratuita. Y ahora sí vamos a analizar lo que pasó en el partido pasado contra Atlas, ahí en la cancha del Estadio Azteca. Como ya saben, ahí estuvimos y aquí podrán ver el blog que hicimos en ese partido. Está muy bueno, no se lo pueden perder. Como se los dijimos el video pasado, tenían que haber muchos cambios en el equipo para mejorar. Tenían que regresar muchos jugadores, incorporarse jugadores que estaban de vacaciones como Mateo Zuribe. Y bueno, funcionó porque se vio un equipo distinto hasta el minuto 30. Porque en los primeros minutos todavía se vio un poco de descontrol y se vio un equipo todavía sin una idea fija y sin una elaboración de juego conciso. Después del minuto 30, el equipo empezó a encontrarse en pases. Renato dio un partidazo por esa banda. El que todavía falta un poco de encontrarse es Ibargüen. Pero bueno, se compensó con Reyes, se compensó con Roger, se compensó con los otros jugadores que se incorporaron como Oribe. Atrás mejoramos muchísimo la dupla Valdés, Edson Álvarez. Entonces yo creo que se encontró un mejor equipo. Obviamente Atlas no es que sea fácil, pero era un rival a modo para conseguir la primera victoria. A mí me gustaron mucho los cambios que se vieron en el equipo. Y yo creo que tenemos buenas posibilidades si se sigue jugando así. Hay que recordar también que Cecilio Domínguez pronto regresará. Hasta aquí todo va bien, pero hay que recordar que en la temporada pasada y desde hace dos años se está reclame y reclame y se está exigiendo cosas a la directiva, a Televisa, a todo mundo de que el horario no era el óptimo por las familias, que el horario no era el ideónio por los niños. Yo creo que aquí sí falló la afición porque no es posible que hayamos ido solamente a 25 mil personas. Si después de todo ese mame que se estuvo dando en redes sociales con respecto al horario y que en el momento que les dan el horario que ustedes pidieron no vayan, yo creo que sí es una falta de respeto, no para el equipo, sino para ustedes mismos. ¿Por qué? Porque están reclamando y no están cumpliendo lo que dijeron. Dijeron que si los partidos eran a las 7 de la noche era más fácil para todos ir al Estadio Azteca. No los vi. No vi a la gente que tanto escribe, que tanto critica, que tanto se queja, no la vi en la cancha. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de quejarse del uniforme, de los refuerzos, del horario. ¿De qué se trata? No nada más es de quejarse, también hay que cumplir uno como aficionado. Yo entiendo que hay prioridades en la vida. Si trabajas un sábado, pues es obvio que tal vez no vayas. Si tienes un compromiso familiar, hay factores también, pero también si estás diciendo que si el horario fuera a modo para ti, irías, entonces no estás cumpliendo. Si criticas el uniforme, pero nunca lo compras, si nunca te paras al Estadio para quejarte, porque ahí es donde uno se queja. No se queja en redes sociales, no se queja en las pláticas, se queja en el Estadio. La inconformidad se demuestra ahí. Ya no me voy a meter tanto en este rollo, porque si no, ya sé, ya los voy a escuchar. Ay, es que el irlandés, ay, es que este güey porque es IBA, ay, es que este güey porque es millonario. No cambiemos de tema, hoy jugamos contra el Veracruz, la Copa. Una nueva oportunidad para poder ganar esta Copa. Creo que podemos empezar ganando esta Copa para conseguir más cosas adelante. Sería un buen inicio, sería una buena base, un buen cimiento para este proyecto, empezando ganando la Copa. Yo creo que sería importante. Sabemos que para la América es muy sencillo ganar los primeros partidos de la fase de grupos. Lo complicado viene después y más si no cierras en casa. Entonces yo creo que la misión es ganar estos cuatro partidos contra Veracruz y contra Dorados, pasar en primer lugar de todos y cerrar todos los partidos en casa. Y eso te podría ayudar muchísimo a poder ser campeón. Entonces yo creo que esa es una buena misión que se debe plantear Herrera y todo el equipo. Pues hasta aquí una nueva emisión de Hablando al Ch***. Los espero en la próxima entrega donde analizaremos el partido contra Veracruz y el previo contra Pachuca. De los creadores de... ¡Jara es muerto! ¡Jara muerto! ¡Concha tu madre, weón! Nos hemos preparado buenas cosas para este partido del sábado en la cancha del Hidalgo. Saludos, banda. Nos vemos en la cancha. ¡Tazo, Jara muertazo! ¡Muertazo! ¡Tazo, Jara muerto! ¡Gol, Jara muerto! Te duro de la cancha del Hidalgo.